¡Hola! Acabamos de ver estos burritos majorelos en Fuerteventura. ¡Hola! Vean qué bonitos que son. Burrito majorelo. Deben medir un metro de altura. Vean qué boquita de burrito. Así, 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 así. Estamos viendo la montaña sagrada de Tindaya en Fuerteventura. Y un burrito precioso que acaban de acoger un chico muy majo que tiene cuatro burritos más en su granja. Este está un poquito separado porque los otros aún no se han hecho amigos de él. Pero fijaros qué bonito que es y qué paraje más bonito tienen. ¿Se quiere pelear o qué? Se quieren pelear, ¿no? ¿Por qué hace eso, Laura? ¿Habéis fijado lo que está haciendo? ¡Ay, que está haciendo caca! ¡Pipi! Ha puesto una cara rarita. ¡Hola, burrito! Burrito majorelo. El más bonito del mundo entero. ¡Ay, guapetón! ¡Ay, guapetón! ¡Hola! ¡Hola, mi niño! ¡Hola! ¿Cómo estás, guapo? ¡Ya se van a juntar! ¡Oops! Pues parecía, parece, parece que sí. ¿Se van a hacer amigos? ¡Ay, se hacen amiguitos! ¡Venga, se los amiguitos! ¡Venga, se los amiguitos! ¡Venga, guapos! ¡Se van a hacer amiguitos! ¡Mira, mira qué bien! Así está oliendo la caca que ha hecho algún compañero. El blanquito, y mirad, una montaña de piedra para las cabras. ¡Mira qué chulada! ¿Os gustaría que vinieramos aquí a cepillaros? ¡Mira qué bonito! ¡Venga, haceros amigos! El año que viene, cuando vengamos nosotros, ya seréis amigos. ¡Mira, mira, mira! Nos ha dicho el dueño de los burros, que hoy van a hacer la cabalgata con dos burritos. Van a irse con los dos mayores a la cabalgata de Reyes, aquí en Fuerteventura. Y van a ir paseando con los reyes al lado. ¡Venga, venga, haceros amigos! ¡Venga! ¡Sí, amiguitos, amiguitos! ¡Venga, no! ¡Falaos no, amigos! ¡Venga, sí! ¡Uy, uy, qué boca le pone! ¡Uy, qué boquita le pone! ¡Así, así, así, así! ¡Amigos, para siempre! Bueno, chicos, que os vaya bien por aquí. Nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego!